Estuvimos dialogando en el Club Alianza con el nuevo director técnico, con Iván Macari, quien nos comentó un poco la idea de continuar con los proyectos que tenía Juan Miguel Palacios, cómo está el plantel y cómo se está armando de cara a lo que va a ser la primera fecha del torneo de la Liga Interprovincial. Bueno, estamos con Juan José Fasia en el Club Alianza para hacer una nota al nuevo técnico del Club Alianza, Iván Macari. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Iván, arrancaste como colaborador y hoy sos el DT de Alianza. Sí, mira, a principios del 2017, un grupo de exjugadores y muy amigos entre sí, tomamos la aposta de dirigir al club, de generar sentido de pertenencia hacia los chicos y hacia la institución, y bueno, se fue desarrollando día a día hasta que terminó el año 2017, donde la idea era seguir, avanzamos, empezamos de a poquitito, seguimos, hasta que en un momento, como todos ya lo saben, lo de Juan, que por problemas personales, decidió dar un paso costado por un tiempo transitoriamente, y bueno, ahí buscamos las opciones más cercanas, y se estuvo volando con alguien que nos parecía que era la persona indicada, y en ese entonces esta persona por problemas personales también nos ha dicho que no, y bueno, nosotros que somos de la rama del club, tomamos la aposta, y en este caso me toca ser el número uno, digámoslo así, o el técnico de la primera división, y conmigo van a estar Martín Macari, que es mi ayudante, y Fernando Piruzzi, que va a ser el técnico de reserva, más Andrés Carotti, que es de Arequito, es un profe, y bueno, nuestro cuerpo técnico sigue con Virginia Rocco, que es nuestra nutricionista, Luis de Grande, que es nuestro kinesiólogo, y Mariano Carreto, que es nuestro psicólogo deportivo del club, o sea que tenemos una base bien armada. Juan Miguel tenía una política, creo que debe ser la misma de todos ustedes que estaban en el grupo, de tener la mayor cantidad posible de jugadores locales, para armar la base local, y bueno, ¿se sigue manteniendo esa pesitura, o hay algún cambio? No, la idea es, como te dije en un principio, generar el certidum de pertenencia, de poder darle la mayor cantidad de partidos a chicos que son de nuestra institución, bueno, siempre Alianzas se han nutrido de jugadores de la zona, tanto de San José de la Esquina, como de Cruz Alta, es algo que desde la época que nosotros éramos jugadores, ya nos sucedía en la institución, y este año vamos a pasar por lo mismo, o sea que hay chicos que en otras instituciones no, no sé si está bien dicho, pero no tenían lugar, o no eran de la partida, buscaron otros horizontes y nosotros abrimos la puerta. Estamos abiertos a quien quiera jugar al fútbol, y a quien tenga ganas de vestir la camiseta de Alianza, ¿no? Pero sí, en teoría es que seamos un grupo de chicos locales, con algunos por necesidad que se nos sumen. Oye, Iván, ¿cómo está el plantel de primera división del Club Alianza? Mira, plantel nosotros le llamamos a lo que es Primera Reserva, tenemos alrededor de 42 jugadores, de los cuales tenemos a Carlos Ferrero, que es un chico de San José de la Esquina, que se ha sumado, que lo deben conocer, y Martín Bobadilla, que es un chico de Arequito, que era conocido el profe, y a raíz de lo que comentaba antes, se acercó a la institución y bueno, le abrimos la puerta. Y después somos similares a lo del año pasado, ¿no es cierto? O sea, no tiene que ver usted hacer una derogación importante en refuerzos. No, no, la idea de la institución o de este grupo cuerpo técnico es tener el sentido de pertenencia, como les dije, y que seamos este grupo sin grandes refuerzos. Me olvidaba decirte que también se ha sumado Matías Brescia, que usted lo conoce, que es de San José de la Esquina, que solamente hoy nos está entrenando por cuestiones de viaje, pero ni me llegue, ya está con nosotros. ¿Se alejó Palacio? ¿Vuelve al club, saque Unión a ese fútbol? Sí, se alejó Gustavo Palacio, que era una pieza clave para lo que fue el 2017, se alejó Denis Gasparini, se alejó Alexis Mende, que era alguien que también estuvo con nosotros a principio de año, y bueno, como te decía, se alejó también el arquero Franco Paglia Lunga, y por eso le abrimos la puerta a Carlos Ferrero. El grupo trataba de aportar cosas para la cancha, para la infraestructura del estadio. ¿Esto se fue llevando a cabo? Sí, el grupo de trabajo del 2017 vino al club, como te decía antes, y lo recalco y lo voy a decir muchas veces, con sentido de pertenencia, nosotros venimos a trabajar para colaborar con el club, y para colaborar con cada uno de los chicos que quieren estar en este club. Digámoslo mal, lo que nosotros representa el cuerpo técnico, lo dejaríamos en infraestructura en el club. En este caso se ha mejorado mucho lo que son las instalaciones de la cancha principal, lo verán, está todo impecable, ha mejorado mucho lo que es la cancha auxiliar, y bueno, y siguen habiendo posibilidades de mejoras hasta una tercera cancha, y bueno, y varias cositas más que están en carpetas, que día a día se va a ir generando. Esa es la idea por la cual nosotros también estamos acá. Iván, volvemos al fútbol y al primer equipo. ¿Cómo se están preparando en el sentido de amistosos y demás? Sé que hoy tienen un amistoso, ¿cómo vienen? Mirá, la verdad que a raíz de esto, de la salida de Juan por sus problemas personales, nos quedamos con un poquito atrasado lo que era hacer mayormente lo que es táctico y fútbol, entonces el profe hizo todos los trabajos físicos técnicos donde pudimos lograr que el jugador se asiente de otra manera. Y hoy sí, hoy hacemos un amistoso con defensores de Amstron y tenemos uno programado para el viernes con 9 de julio de Arequito y bueno, serían los dos amistosos que tenemos en teoría porque ya arrancaría la fecha el domingo, pero a nosotros posiblemente nos toque el viernes por una cuestión de que Deportivo Beragú no tiene la cancha y entonces tendría que ver dónde podríamos jugar. Aparentemente podría ser la cancha de Federación y entonces se adelantaría porque en los Quirquincho el mismo día no podría haber dos partidos porque jugaría huracán de local y Federación que le prestaría la cancha a Deportivo no podríamos jugar en el mismo día en el mismo pueblo. Así que posiblemente juguemos el viernes. Me lo confirmaría no hoy o mañana. Con respecto al campeonato, hay un equipo menos. ¿Vos seguís siendo de alguna manera adepto a esta forma de campeonato? ¿Te gusta el tipo de campeonato? ¿El tema de los foráneos? Mirá, el formato del campeonato es algo que hace ya tiempo que está funcionando y no lo cambiaría el formato en sí a la hora de generarle el sistema de clasificación y todo lo demás. Lo que sí, el tema de cupos, bueno, es algo muy puntual. Por ejemplo, como yo te contaba que Alianza siempre se nutrió de jugadores de otras localidades. Es una pena que chicos que hacen años, o uno, dos o tres años que no están desarrollando algo que les gusta mucho, que es el fútbol, puedan desarrollarlo en una institución X, que en este caso sería Alianza, y termine siendo cupo. Entonces, cuando el club le abriría la puerta a alguien que no está haciendo el deporte que más le gusta, porque las tiene cerrado en otro lado, termina siendo cupo. Y ahí también se le priva esa posibilidad a este tipo de jugadores. Pero bueno, eso ya es... Hay que tener un plazo mínimo de residencia en el club. Claro, esa es una de las posibilidades. Pero bueno, sobre esto nosotros no somos quienes para poder modificarlo, pero habría cosas por rever como para que todo esto funcione de la mejor manera, ¿no? ¿El chico de Conavaca sigue figurando como jugador del club? Sí, sí. Alex es un chico del club, porque hizo todas las inferiores acá, es un jugador del club. Así que es alguien que también lo tenemos en cuenta para el plantel superior. Bueno, Iván, nosotros te agradecemos por la nota. Te deseamos lo mejor, sabés que tenemos una amistad de por medio que nos une mucho. Bueno, yo te deseo lo mejor, Iván, y bueno, espero que tengan un gran campeonato. Bueno, muchas gracias por visitarnos en nuestro estadio. Y bueno, te agradezco lo de amigos. Y hemos compartido cancha juntos, así que me pone muy feliz poder estar en este club, al cual amo y al cual estuve toda la vida. Y ojalá que las cosas sean para el bien, para lo que es la institución y para cada uno de nuestros jugadores, que ese es el objetivo por el cual estamos acá. Gracias, Iván. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima.